Aleluya, poderoso Dios, gracias Padre en el nombre de Jesús, gracias Padre en el nombre de Jesús, Dios va a dar a mí, Padre en el nombre de Jesús, perdónanos y restaúranos, perdónanos y restaúranos, el que te mantiene en esta noche, ay Dios va a existir, o si nos vamos en esta noche aún descansando, ay que lindo Padre, como nos vamos a estar en Cristo, oh Espíritu empieza a orar, Espíritu Santo empieza a orar, Espíritu Santo empieza a orar, Aleluya, Aleluya, venimos a orar, Aleluya, oh mi alma te alaba, Aleluya, Aleluya, me haría una orar, Él estaba y se fue, pero fue mi cosa, el Señor le dijo, ven con Dios, Dios ve todo, Aleluya, ay Santo, ahora mismo, en el nombre de Jesús, bendice la iglesia, bendice tu pueblo Dios, gracias Padre en esta noche, gracias Padre en esta noche, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, amén, gracias Señor, amén, Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a los hermanos, nuestras almas alaban a Dios en esta noche, gloria a Dios, nuestras almas adoran a Dios, Aleluya, gracias Jehová, bendito y alabrado sea el dulce nombre del Señor, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo de Dios, gracias Espíritu Santo de Dios, mi alma te alaba, que Él te glorifica, no se pasa aquí, no lo acordaba, gloria a Dios, Aleluya, mi alma te alaba, Jehová, aquí manda a Dios, aquí manda el Padre mío y el Espíritu Santo, Aleluya, gracias Jehová, Aleluya, hermano, sacúdese, alégrate, sacúdese, no piensen nada, no piensen mucho, Aleluya, no piensen mucho, Aleluya, todo está en las manos del Señor, si veniste con corazón dispuesto a recibir, hermano, se va con usted, te alegra en este lugar, Aleluya, gracias Padre, Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a la iglesia, gloria a Dios en esta noche, alabado sea el Señor, y así le damos gracias a Dios en esta noche, ¿verdad?, por la manifestación de su Santo Espíritu, hoy y por la unción de la palabra, hoy,